Hoy te tengo que agradecer por existir en la mi paciencia. Tengo que aprender a esperar a tener paciencia en medio de la adversidad. Hoy te tengo que agradecer por existir y ser un sustento diario de luz con tu belleza. Mujer del paraíso, llena, llena, paraíso, mujer, Johanna. Mujer del paraíso, llena de gracia, eres tú. Llena de gracia, tenerte frente a mí es tener la mujer que quiero tener junto a mí en el paraíso. En el paraíso, llena, llena, Johanna, llena de gracia, llena de gracia. Gracias por existir, por existir en este mundo mi presencia junto a ti. Solo para verte, corona de la creación. Belleza, en su expresión máxima, no se estaría sin ti. No habría musa en este universo para escribir canciones, para escribir poemas. Para cantarle a la vida dando gracias. Gracias por existir, Johanna, la dama de mis pensamientos. Late, late el corazón, cuando te veo se me sube la adrenalina. Vida, vida, tú me das con tu belleza, ese saludo espectacular. Llena mi alma de dulzuras, de ternuras. Y me hace pensar. Muchas cosas junto a ti.